Y llegó la cumbia, vamos a bailar, vamos a bailar, a la gola de Jiménez, allá está Saboroso, ¡epa! ¡Esta es Luchando, uno de los demás de Grupo Federación Musical! ¡Esta es Luchando, uno de los demás de Grupo Federación Musical! Bonito, 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 bonito Ahí están los simbales Y como dice Sonidero Y cosa lo bonito Saludando Al dragoncito Hasta allá El grupo generación Última Suena, suena, suena El ritmo sagrosito Saludos para Rafa Allá en Ojitelán Venga, venga, venga Otra vez Zafur Venga, venga, venga Zaf, 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 zafur Sabor A toda la gente bonita que no pasa, ¿verdad? Sabecito ¡Dios mío! Zaf, zaf Sale calor O guadre Pura candela Como baila Ismael Ay Siendo que nos vemos Saludos Hasta San Pedro La Alianza La Alianza També la Pinta A la ALIHA Perpetta La Alianza Gracias por ver el video.